Hace unos días un grupo de jóvenes del Instituto Cubano de Radio y Televisión visitó la Sierra Maestra. Al llegar encontraron varias historias y hoy este noticiero les propone la siguiente. Veamos. Cuando supieron de nuestra estancia en la Sierra Maestra, los niños de quinto grado de la escuela primaria Guillermo González, ubicada en el poblado granmense San Pablo de Yao, demandaron nuestra atención, pues su anhelo era enviar un mensaje al presidente cubano Miguel Díaz Canel. Presidente Díaz Canel, mis mayores deseos son que usted siga el legado de Fidel y que cuide tanto nuestro país como él lo cuidó. Yo quiero que el presidente Díaz Canel venga aquí a San Pablo de Yao para que vea las historias que guarda este pueblo. Yo quiero que el presidente Díaz Canel venga aquí para que conozca a nuestro pueblo, a los mártires, a donde jugó Pelota Fidel, que vea nuestras aulas, que pasee junto con nosotros para que conozca el pueblo. Cosas así suceden en la Sierra Maestra, donde en busca de historia encontramos a Fermín, un campesino de 80 años agradecido por las transformaciones que ha hecho la Revolución Cubana en esas montañas. Cuando digo cultura generalizada, empezó desde el día 1 de enero de 1959, porque aquí no había la salud, había más de 13 curanderos, esos eran nuestros medios. La salud empezó aquí desde el mismo triunfo de la Revolución que en el año 59 ya Fidel nos mandó un médico para aquí, para San Pablo de Yao. Imágenes como estas encontrarás en la Sierra Maestra, un lugar que mantiene las tradiciones cubanas y donde no falta el culto a los héroes. Con la colaboración de la Televisión Serrana, Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.